Hola. Hola. Somos Jacobo y Lucía. Música de sofá. Se acerca ya... San Valentín. Superfocus. Y ya sabéis lo que hacemos en Música de sofá cuando se acercan estas fechas. Y es que os damos la posibilidad de grabaros una canción dedicada para la persona a la que amáis. Tenéis hasta el 5 de febrero... 5 de febrero, ¿verdad? 5 de febrero. Hasta el 5 de febrero para enviarnos ese tema del cual os gustaría que hiciéramos una versión. De entre todos los recibidos, elegiremos uno. Esto no va por sorteo, ¿eh? Lo elegimos nosotros. Aquí vamos a elegir. Lo elegimos nosotros. Así que podéis hacernos la pelota todo lo que queráis. ¿Cómo? Y contarnos vuestras historias más románticas y la dedicatoria que queráis que digamos antes de cantar esa canción. En todas nuestras redes sociales, recordamos, hasta el día 5 de febrero, tanto Facebook, como Instagram, como nuestra página web... Ahí podéis enviarnos vuestras propuestas. Os recomendamos que lo hagáis por privado para que la otra persona no os entere. Hay que ser listos. Otra opción también os damos. Si no queréis jugarosla, a ver si elegimos vuestra canción o no, pues podéis directamente encargarnos que hagamos un vídeo. Hoy os aseguramos que el día 14 ahí lo vais a tener para dar la mayor sorpresa de vuestra vida. Imaginaos un desayuno en la cama con la tablet y un vídeo personalizado. Hombre, hombre, vaya regalazo. Todo el mundo quedaría bien, bien, chavales, bien. Además, aquí hay un plus. Y es que Susana Munch puede ser quien grabe y edite este vídeo. Y queda precioso. Como podéis ver, un ejemplo tenéis en YouTube. Cuando grabamos, si tú no estás aquí, que fue una dedicatoria navideña, veréis qué vídeo tan bonito quedó. Pues ahora todo está en vuestra mano. Mandadnos vuestras propuestas y recordad, hasta el día 5 en nuestras redes sociales. Un beso y feliz San Valentín a todos. ¡Venga!